Mucha atención porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este domingo que Países Bajos suministrará a Kiv 42 casas F-16. El mandatario hizo el anuncio tras reunirse con el primer ministro neerlandés, Mark Root, pues han dicho que entre el funcionario y Zelensky acordaron la cantidad de F-16 que suministrarán a Ucrania tras el entrenamiento de los pilotos e ingenieros. Se trata de 42 aviones, declaró hasta la hora que estamos grabando el video Zelensky a través de su red social en Telegram y hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la Federación. La estación rusa Luna 25 lleva a cabo nuevas mediciones en su vuelo en la órbita lunar. Durante su vuelo a lo largo de la órbita lunar, la misión Luna 25 ha realizado varias puestas en marcha de la instrumentación y los científicos han obtenido los primeros resultados, informó la Corporación Espacial Rusarrozcosmos. En particular, la espectroscopia de energía de rayos gamma, el espectrómetro de neutrones y rayos gamma Hadron LR, ha detectado rastros de elementos químicos distantes presentes en la superficie lunar. Asimismo, por primera vez en la órbita de la Luna fue activado el analizador de energía y masa iónica Aries L, diseñado para estudiar la exósfera iónica cercana a la superficie en la región circumpolar de la Luna. Los datos obtenidos permitieron el modo óptimo de funcionamiento del instrumento en la superficie de la Luna para medir los espectros de energía de las partículas en el rango de energía de 10 electrovoltios. Un instrumento diseñado para registrar micropartículas que flotan cerca de la superficie de la Luna y determinar los parámetros del plasma circundante que registró un evento de impactos de micrometeoritos. Lo más probable es que este micrometeorito pertenezca a la lluvia de meteoros perseídas que la estación Luna 25 logró captar con éxito durante su trayectoria a la Luna. De acuerdo con los resultados del procesamiento de dos imágenes de la Luna tomada el 17 de agosto, se vincula a un modelo digital del relieve, lo que aumentó significativamente la precisión de la órbita de la nave espacial. En ambas imágenes se aprecia el cráter Siman, salpicado por los impactos de restos más pequeños de productos de caída de materia expulsada tras el impacto. Luna 25 es parte del programa lunar ruso para la exploración y es el práctico de la Luna y el uso práctico de la Luna y su órbita con el objetivo de establecer una base totalmente automatizada en el satélite terrestre. El director general de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos, Yuri Borisov, dijo que el modelo del aterrizaje automático Luna 26 será lanzado en 2027. La misión Luna 27 volará en 2028 y el módulo Luna 28 despegará después de 2030. De otro lado, mucha atención porque se tenía mucha expectativa de la alunización por parte de Rusia, pero se tiene conocimiento que en las últimas horas se ha perdido la Luna 25 tras colisionar con la superficie lunar. Esta noticia sale el 20 de agosto de 2023, la estamos relatando del diario RT, en donde dice que el sábado se perdió la comunicación con el módulo y los esfuerzos por establecer el contacto que resultaron infructuosos, dicen los medios helados, y explicó la agencia espacial rusa. La sonda espacial rusa Luna 25, que estaba previsto que al unizar este lunes en el polo sur del satélite natural de la Tierra, podría haber colisionado con la superficie lunar tras perderse la comunicación con la misma, según ha comunicado la agencia espacial Roscosmos. La corporación estatal precisó que en correspondencia con el programa del vuelo, el sábado se emitió un impulso para la transición de la estación a la órbita previa al alunizaje, pero la comunicación se perdió en el módulo donde se cortó. Las medidas y la búsqueda del vehículo y de la entrada del contacto con él tomadas el 19 y el 20 de agosto no dieron ningún resultado, informó Roscosmos. Según los resultados, análisis preliminares dicen que debido a la desviación de los parámetros reales de respecto a los calculados, la nave Luna 25 se habría desplazado a una órbita no prevista y dejó de existir a consecuencia de una colisión con la superficie lunar. Una comisión interrepartamental investigará las razones de la pérdida de la nave espacial, añadió la agencia. El módulo Luna 25 fue lanzado el pasado 11 de agosto desde el cosmódromo de Vostoknyi, en el lejano oriente de Rusia. El propósito de la misión era poner en práctica una tecnología de alunizaje suave y probar la presencia de agua congelada que podría albergar vida en la superficie de la Luna. El miércoles, el módulo entró en la órbita del satélite natural de la Tierra y estaba previsto que alunizara en el polo sur del satélite del 21 de agosto. Este sábado, Roscosmos divulgó los primeros resultados del análisis de los datos obtenidos por el instrumental científico del módulo en su acercamiento a la Luna. De esta forma, se detectó el evento del impacto de un micrometeorito presumiblemente perteneciente a las Perseidas, una lluvia de meteoros que se repite cada mes de agosto. Asimismo, el espectrómetro de neutrones y rayos gamma Adron LR registró las líneas más intensas de los elementos químicos del suelo lunar en el espectro de energía de los rayos gamma. Poco antes, las cámaras de la estación captaron las imágenes de la superficie lunar. En otro ángulo de la información, Taiwán detectó este domingo 45 aviones y 9 buques chinos cerca de su territorio, comunicó el Ministerio de la Defensa de la Isla en sus redes sociales. Según el comunicado de la Defensa de Taiwán, a las 6 horas de hoy se han detectado 45 aviones y 9 buques del Ejército Popular de Liberación alrededor de Taiwán. Las Fuerzas Armadas de la República de China han supervisado la situación y han encargado a aviones de la Patrulla Aérea de Combate, buques de la Armada y Sistema de Misiles Terrestres a que respondan a estas actividades, reza el comunicado del organismo. Este sábado, Pekín inició ejercicios militares en torno a Taiwán, refiriéndose a estas maniobras como seria advertencia ante la colusión de separatistas de la independencia de Taiwán con elementos extranjeros y sus provocaciones. Mucha atención porque en las últimas horas se ha sabido en Kiev que un submarino ruso ha sido apostado en el Mar Negro y esto lo han tomado como un grado de advertencia que podría llevar ataques con misiles en el territorio de Ucrania, aumentando después de que Rusia envió un portamisiles con submarino de misiles de crucero Caliber al Mar Negro. Así lo anunció desde la secretaria de prensa de las Fuerzas de la Defensa Sur de Ucrania, Natalia Gumenchuk, en donde ha dicho que el 19 de agosto registraron el lanzamiento del portamisiles submarino rusos que transporta misiles Caliber subraya la funcionaria. En su opinión, hablaría de que pudiera haber acciones de Rusia para infringir nuevas arremetidas instalaciones en el territorio de Ucrania. Por el momento, según la parte ucraniana, hay nueve barcos en el Mar Negro, incluido el submarino, en donde han catalogado este nivel de amigas de misiles que ahora es alto, especialmente dado que el lanzamiento del misil del submarino es difícil de detectar por los sistemas de defensa aérea, dijo Gumenchuk en las últimas horas. El país de Polonia en las últimas horas en noticia por su actuar frente a la estadía del grupo de asalto ruso-ruso Wagner que está en suelo del estado de la Unión. Polonia ahora parece ganar protagonismo en lo militar mostrándose más fuerte que Alemania, que es más fuerte económicamente, siendo uno de los escuderos más fieles del bloque militar para la contención de cualquier tipo de amenazas en este flanco oriental para la OTAN por parte de Rusia y se convierte en uno de los países aliados que más ofrece su apoyo a Ucrania dentro del mismo bloque europeo. Recuerde que todo esto no ha sido un idilio entre Ucrania y Polonia en medio de la situación con Rusia. Desde Kiev habrían enviado reproches a Varsovia por asuntos del gran ucraniano que no solamente afectaba a Polonia, sino a otros países de la Unión Europea, inclusive a Hungría, Eslovaquia, que ven como el grano de Ucrania, que no tiene restricciones por la situación, pero sí iba a afectar en sobremanera a sus propios agricultores y donde gran parte de estas toneladas iban a quedarse el suelo europeo. Recordemos que este punto es importante por lo cual Putin decidió salirse del acuerdo del grano, pues todo el grano de Ucrania que pasaba por Europa, que debería de ir a países menos favorecidos, nunca llegaba y se quedaba en manos de los países desarrollados. Y este fue uno de los factores que Rusia dijo no más porque se suponía que el acuerdo entre Rusia y Ucrania era que el grano era para aliviar un poco el hambre a los países subdesarrollados como los africanos. Y estas toneladas de grano se quedaban como se los estamos expresando en países con bastantes recursos económicos y uno de los mayores beneficiados era Turquía. Además, recuerden ustedes, el mismo Putin, incluso Sergei Larrope, han pedido antes de terminar el acuerdo del cereal que uno de los requisitos para volver al acuerdo era que se deberían de quitar algunas restricciones para los fertilizantes rusos y para los repuestos de maquinarias agrícolas que iban para los países africanos y que nunca se logró, lo que en su defecto muchos lo criticaron este paso por parte de la Unión Europea haciendo caso omiso a estas exigencias o que en su defecto no le importaba el hambre en África, lo que conllevó al gobierno ruso a salirse y a terminar el acuerdo. De hecho, ustedes se han dado cuenta que desde el ejército ruso han tomado en los últimos días como medida a remeter contra objetivos estratégicos portuarios en Ucrania. Estamos hablando de Odessa, Nikolaiv, Ismail, Delta en el Danubio e entre otros puertos más de Ucrania. Y este es uno de los puntos a debatir, pues como el gobierno de duda vio que se terminó el acuerdo del grano, decidió vetar el paso del cereal ucraniano porque sencillamente desde el gobierno polaco tienen sus intereses de seguir bloqueándolo. Pero la noticia no es que tan firme están las relaciones entre Polonia y Ucrania. Realmente vamos a mirar qué es lo que está haciendo Polonia, que está preparando sus tropas en la frontera y por qué está con tanto trasnocho desde que la PMC de Prigozín está en suelo de Bielorrusia. El grupo privado, luego de lo que pasó en Rostov del Don, el 4 de julio, ahora está realizando entrenamientos a las fuerzas de reacción del ejército bielorruso en la frontera. Ahora parece que no hubiera tranquilidad en las hordas del gobierno polaco que manejan de duda. Y ojo a lo que han dicho desde el Ministerio de la Defensa de Polonia referente a esto. Han dicho a través de un comunicado que el ejército polaco ha comenzado una operación de contención en la frontera polaco-bielorrusia. Y estas son las declaraciones del Ministro de la Defensa del país polaco que ha dicho que han decidido establecer un grupo de trabajo militar en operación con el nombre del código RENGAO. Si ustedes lo están escuchando bien o están viendo bien este video, RENGAO, tómese su tiempo, amable suscriptor, analícelo al revés. Entonces, histeria colectiva causa este nombre allí en Polonia. Pero bueno, sigue diciendo el jefe de la defensa de Polonia lo siguiente. Que la tarea de los soldados será entrenar al ejército polaco aquí en el campo, en la provincia de Boidobato, de Podlaski, y formar una reserva en caso de que la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia cambie o se deteriora. En esta operación participarán cerca de 4.000 soldados, dijo el Ministro de la Defensa, Mario Balzac, para algunos expertos es improbable que la PMS rusa tuviera en mente traspasar las fronteras de Polonia, siendo parte este mismo país del bloque militar, lo que en su defecto activaría el artículo 5 de este organismo que apela a que cualquier ataque de un país miembro de la OTAN sería respondido como si fuera un ataque contra todos, y lo que en su defecto también activaría el apoyo de Rusia hacia uno de sus grandes aliados, lo que llevaría a responder de forma recíproca en caso de una agresión desde Polonia a suelo de Alexander Lukashenko. Una parte, según los expertos, el actor de Polonia respondería a poco al temor de lo que pudiera ser la presencia de las PMS en sus fronteras, pero otras versiones apuntan a que utilizarían esta misma situación para caliar las cosas a punto de ir buscando en algún momento un punto sin retorno que lleve a una supuesta confrontación directa con el bloque militar, y ojo porque en este sentido ya se ha pronunciado el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia. El jefe de esta cartera, Víctor Renin, dijo que se declaró la creación de una agrupación de 300.000 efectivos de la OTAN en un alto grado de preparación para el combate en el flanco oriental de la alianza por una razón, dice que obviamente no estará destinada a la defensa sino a un ataque sorpresa y a la cobertura del despliegue estratégico de las principales fuerzas de ataque del bloque militar político occidental. Lo cierto es que en las últimas horas o más bien, el día jueves también Alexander Lukashenko habló a través de los medios locales y Belarus dijo que estaría dispuesto a utilizar los equipos estratégicos cedidos por su aliado Rusia ante una agresión extranjera, declaró el jueves el presidente Alexander Lukashenko mientras aumentan las decisiones en torno a las fronteras del país con las naciones de la OTAN. En una entrevista concedida en la GESIA estatal de Noticias Belta, Lukashenko afirmó que Belarus nunca se involucraría en el conflicto a menos que los ucranianos crucen su frontera pero añadió que seguirá ayudando a Rusia porque es su aliado. También advirtió que en caso de una provocación especialmente por parte de países vecinos de la OTAN como Polonia, Lituania y Letonia, Belarus respondería inmediatamente con lo que tenemos incluidas las armas estratégicas. No está claro qué cantidad del arsenal nuclear ruso se ha transportado recientemente a Belarus. Las autoridades del norte y de otros países occidentales no han confirmado públicamente que se haya transferido este armamento aunque funcionarios de alto rango de la agencia de inteligencia desde el norte afirmaron que no tienen razón para dudar de la afirmación de Putin. Durante la entrevista Lukashenko afirmó que si Belarus es atacada no nos detendrán utilizaremos todo el arsenal de nuestros equipos para disuadir. No hemos traído equipos nucleares aquí para asustar a alguien. Añadió si las armas nucleares representan un fuerte factor de disuasión pero se trata de armas nucleares tácticas no estratégicas por eso las utilizaremos inmediatamente en cuanto se lance una agresión contra nosotros. Los últimos comentarios de Lukashenko se producen en un momento en el que el panorama de seguridad en Europa es cada vez más volátil. Los vecinos del norte de Belarus están en vilo por la presencia del grupo mercenario Russo Wagner estacionados allí después de la rebelión en Rusia a principios de este verano. En las últimas semanas se ha informado que las tropas Wagner se dirigen hacia una delgada franja de tierra entre Polonia y Lituania en un aparente intento de aumentar la presión sobre los miembros de la OTAN y la Unión Europea dice CNN que también habla que aludiendo a la preocupación por la presencia del grupo Wagner Polonia anunció que desplazará 10.000 soldados a la frontera con Belarus y que detuvo a dos rusos acusados de espionaje y difusión de propaganda para el grupo mercenario. Lituania este miércoles dijo que suspendería temporalmente las operaciones en dos de sus seis puestos de contrafronterizos con Belarus debido a la preocupación por las fuerzas Wagner. El ministro del Interior citó amenazas emergentes a la seguridad nacional y posibles provocaciones en la frontera. En respuesta a Belarus criticó a Lituania por dar un paso constructivo y poco amistoso calificando de razonamiento sobre el Wagner de descabellado. Durante la entrevista el juez Dukachenko negó que Putin pudiera haberse debilitado por el fallido motín del Wagner calificando las afirmaciones de un disparate total. Putin está ahora más movilizado más astuto y más sabio. Nuestros adversarios deben saberlo declaró Lukachenko y añadió que nadie derrocará a Putin. También reiteró que había sido idea suya desplegar combatientes Wagner en Belarus para sofocar este motín para apagar este incendio. Era necesario aceptar cualquier condición porque el motín podría haber sido devastador para todos. Lukachenko también se pronunció sobre el conflicto en curso advirtiendo que Moscú nunca renunciará al territorio de Crimea que se anexionó hace más de siete años aunque Rusia esté abierta a negociar sobre Ucrania nunca jamás devolverá a Crimea dijo según Belta. No ocurrirá por ahora dudo que se pueda llegar a un acuerdo aquí en el este pero Rusia está dispuesta a discutir cualquier tema lo sé con seguridad dijo Lukachenko sin embargo afirmó que los ucranianos están presionados y no quieren negociar por el momento y añadió que las conversaciones tienen que empezar sin condiciones previas cualquier conversación de paz sobre Ucrania debe incluir a Belarus ya que tenemos nuestros intereses allí y nuestra posición debe ser escucha información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?